Amor, amor, amor a contramano, ni juntos menos separado Así cuando más nos queremos, sin copa al peso nos falta igual Perfectos para la ruleta, opuestos por naturaleza Lo cierto es que esto así funciona, y por quererme yo te amo más Zafiro es el último disco de Nocheros, se trata un poco del retorno al viejo camino de los Nocheros, de la música romántica pero yo siempre hago esta acotación y esta aclaración nosotros hemos nacido al país musicalmente con un disco nuevo lleno de canciones casi todas inéditas siempre cantándole al amor, al romanticismo, a la mujer en este disco último, anterior a Zafiro, que es el clásico habíamos tenido como una regresión, habíamos tenido unas ganas de cantar viejas canciones del folclore argentino y nos tomamos esa licencia, pero ahora volvemos con este disco, con Zafiro con un disco totalmente de canciones nuevitas, inéditas llenas de mensajes bonitos para la mujer dichos desde cualquier tipo de ritmo, puede ser un bolero, puede ser una balada puede ser una zamba, puede ser una chacarera, puede ser un ritmo en altiplano tratamos de abarcar todos los ritmos, pero siempre cantándole y hablándole al amor lo venimos preproduciendo hace dos años, más o menos que durante todo ese año pueden llegar las canciones estuvimos hasta el final, que estuvimos metiendo las voces que sería ya una de las últimas partes de la grabación acercando temas, o viendo si sumamos uno, o reversionando otro pero siempre intentando, hasta que el disco no sale, como que no se para, digamos, el proceso cuando presentamos un disco, tocamos todas las canciones de ese disco nuevo y aparte, obviamente, hay que tocar todas las canciones que la gente siempre espera también esas canciones que hace tanto tiempo ya que nos tienen juntos, así que hay que tocarlas arrancamos la presentación de Zafiro el 27, 28 y 29 en San Rafael, Rivadavia y Mendoza Capital de ahí nos vamos a, bueno, de ahí venimos al Gran Rex, a Buenos Aires 5 y 6 de octubre, el 12 en Salta, en Salta Capital, el 3 en Pilar después al City Center en Rosario, el 25, el 26 en Junín, el 27 en Montevideo, Uruguay y de ahí, en noviembre, entra en losnocheros.com y te van a terminar hasta el 31 de marzo porque es demasiado, gracias a Dios mucho